¡Suscríbete al canal! ¿Hoy apoya a quién? A Bilsermán, como siempre. ¿Cuánto gana Bilsermán? Son las 12 a 0. ¿Goles de quiénes? A de Nahuelpán, los dos. Hay que alimentarnos antes de entrar al estadio. Eso, ¿qué tal el platito? No, muy rico, siempre venimos a comer de la casera y económico. ¿Cuánto hora llegan ustedes para la comida? Para un clásico, digamos, como sabemos que es lleno, unas dos horas antes, por ejemplo, debe ser tres y media. Ya, está tres en punto aquí en este punto. Es tradicional, siempre, digamos. ¿Por acá qué tal la comidita? No, está bien, es recomendable. Porque tiene de todo hasta huevo, ¿no? Sí, más bien. Bueno, para llenarse y así de esta manera ir a gritar los bolis. Sí, además está buen precio. ¿Cuánto cuesta? A ocho. Disfrutando también este clásico, vendiendo a full, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer? No quieres ni ayudar. Porque le faltan manos, ¿no? Yo creo que me animo a ayudarles. Usted me indica cómo servir, ahorita mismo yo le ayudo y vendemos aquí todo el estadio, que ya es algo tradicional antes de entrar, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta el platito? Diez pesos. Bueno, ¿cuál es el nombre? Sanga seca. Sanga seca. ¿Qué lleva, mía? Con fideo, papa, chuño. Eso, bueno, ahí está bien servidito entonces y le voy a ayudar para que así de esta manera vamos avanzando más rápido porque hay muchísima gente que viene a comer acá. Este es el primer punto donde llegan todos los hinchas. Ahí vas a poner el vino papa. ¿Una papa? Este va a servir, va a servir. ¿Cuánta? ¿Una? Una sola. ¿Listo? Con fideo. Con ya para ver. Allá está. Doble presa. Doble presa. Doble presa. Mi tierra de Cochabamba es tierra mala. Teagle Sports.